Como ministro de Justicia y Paz, lamento los graves hechos sucedidos en las instalaciones del CONARE el día de ayer, donde resultó agredida la ministra de Educación y otros jerarcas del gobierno. Y es que hablamos del sitio donde está el Consejo Nacional de Rectores, el ente coordinador del Sistema de Educación Superior Universitaria en Costa Rica, de quienes esperábamos un comunicado enérgico, dando la cara para reprochar la agresión. Pero optan por rechazar la posición del gobierno, lo cual desde todo punto de vista es indignante. Señores rectores, su posición envía un claro mensaje de tolerancia a la violencia, a todos los estudiantes. Parece que se está olvidando que en la Edad Media la universidad surge con el fin de formar a los jóvenes en distintas profesiones. A la universidad se le ha atribuido el carácter de alma mater, al engendrar y transformar al ser humano por medio de la ciencia y el saber. Hoy me pregunto, ¿por qué estamos perdiendo esa esencia? Un liderazgo sano no debe admitir ni tolerar este tipo de hechos. La Asamblea Legislativa por cosas menores se ha pronunciado. Hoy Costa Rica necesita ver en ustedes una posición ejemplarizante que no solo debe venir de la fracción de gobierno. Ver a jóvenes actuar sin disciplina y con un claro irrespeto a una adulta mayor no es más que el resultado de la falta de valores, de la falta de principios y de acciones que son totalmente contrarias a la razón de ser del alma mater. A la señora Ministra de Educación y demás colegas de gobierno, mi mensaje de apoyo, de solidaridad, Costa Rica no puede permitir eventos que manchen nuestra esencia de ser catalogados como un pueblo de paz.